Después de semanas de especulaciones, el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, ha anunciado que se presentará a las elecciones de febrero de 2015. Muchos le han criticado por incumplir su promesa de que no buscaría un segundo mandato, pero Jonathan ha dicho que lo hace ante el llamamiento de su pueblo y por los éxitos cosechados en estos cuatro años.